El diablo y la muerte El diablo enciende la mecha Y la muerte lo remata Tijuanaense, mucho orgullo Loco y bien arremangado Me gusta traer mi escuadra Y el cuernito por un lado Para defender mis tiendas, mi persona Y mis muchachos, en la tía ya me conocen Me tocó alinear a varios Muchos me han visto en acción Y mi zona la respetan Saben que estoy medio loco Y arremango al que se meta Algo que arme la cachucha es seguro Que habrá guerra, muchas malas gasto A veces Y otras solo te canela Y así suena el cuarto poder mis compas Y también mi compa Ramón Gerardo Y puro HR Record Tengo huellas de torturas Que me las hizo el gobierno Para ahorrarme una matiza Me pedían, pusiera de bueno Me despido dos o tres veces Siempre me revivieron Nunca puse al señorón La lealtad de eso es lo primero Un comando muy discreto Hice con los plebes míos Para vigilar los puntos Y desplazarme tranquilo De las cinco y diez a playa De Ensenada, Rosarito Yo no tengo restricciones Cualquier camino o tránsito Está muy revuelta el agua Y de moda la traición Yo sé bien que en las plebadas Se preguntan a quién soy En mi escuadra un cholo escuincle La que avisa en el cañón Soy el de la oveja negra Pa' que pongan atención